Capital 100.7 FM Desde Paraguay, Capital 100.7 FM Te coloca 24 horas la mejor programación En Capital somos parte de tu hogar 100.7 FM En Paraguay se escucha Capital 100.7 FM La señal En Paraguay se escucha lo mejor en música Capital 100.7 FM Capital 100.7 FM En Capital 100.7 FM Son las 7 y 20 minutos Señor locutor, ¿me da la hora? Claro, en Capital 100.7 FM Son las 3 y 23 minutos Uruguay siempre con la hora En Capital 100.7 FM 7 y 26 minutos